Este día tenemos un artista que nos va a dejar con el ojo cuadrado, un malabarista de otro nivel. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Raciel Malabarista. Es así, Luzma. Mira, otra vez, presiéndolo, por favor. ¡A Raciel Malabarista! Hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Un placer que estés aquí con nosotros y nos vas a dar una demostración de todo lo que sabes hacer. Una pequeña demostración del arte del malabarismo. ¡Qué bonito! ¿Nos ponemos cascos? Por favor, no, nada más a un ladito, por favor. ¡Música maestro! ¡Échale, maestro! Oye, ¿cuántos años dándole a los malabares, hermano? Estoy cumpliendo mis primeros 26 años de malabarista. ¿Cómo crees? ¿Empezaste una cosita así? Pues, más o menos, más o menos. ¿Y por qué, cómo fue que te apasionaste por hacer malabares? Lo que pasa es que soy quinta generación de familia de circo mexicano. Entonces, ahí nació el gusto por este lello arte. Oye, ¿pero cuántos años empezaste? ¿Cuánto tiempo tenías que ensayar? A 16 años empecé. No hagan cuentas, ¿eh? A los 16 años empecé a darle al malabarismo y estoy cumpliendo 26 años ya como artista asociense. Oye, pero para toda la gente que está interesada, sobre todo los chavos, cuéntanos un poquito cuánto tiempo de ensayo es. ¿Has dejado toda tu vida ahí? Sí, exacto. ¿Qué disciplina necesitas? Se requiere de mucho ensayo, mucho entrenamiento. Es un acto muy celoso. Entonces, tienes que estar en constante movimiento, entrenamiento. Así que, pues, yo le recomiendo dos, tres horas mínimo al día. Pero mínimo. Oye, ¿y esto es lo más difícil que haces? No, bueno, te laigas. Soy el único malabarista extremo en México. ¡Ay, sí! ¡Extremo, Blancy! ¿En serio? ¿Pero qué haces así? O sea, esto es de extremo porque si le cae en la nariz alguien se la rompe. Exacto. Estoy promoviendo un acto que se llama el sorprendente paso de la muerte. ¡Ah, chis! Vénganse de este ladito. ¿Vas a necesitar a alguien? Voy a necesitar a alguien. Vamos a invitar. Ah, es que se me olvidó en el camerino. Hoy vengo de un asistente. Ah, bien. Yo quisiera un grado mayor de dificultad. Aquí traigo el cuarto de estos para que te lo hagas con cuatro, ¿no? Aplauso, aplauso para acá. ¡Ay, me amoro! Gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Oye, pero no te vayas, no te vayas. Vente de este ladito. ¿Quieren que triunfe el caballero al día de hoy? Sí, por favor. ¿Cómo qué? ¿Cómo estás? ¿Bien? Vamos a hacer el paso de la muerte contigo. ¿Ya te has muerto alguna vez? ¿No? No, no, no. Es la primera. Por favor, Luis. Ok, vente de este ladito. ¿A que vas a hacer algo extraño, Manolito? Dame tu mano, te vas a sentar sentadito en el suelo. Eso. Estira tus pies, tus brazos aquí. ¡Ah, chis! Eso, acuéstate. Espérate. ¿Podemos hacernos un poquito más para acá, Manolito? ¿Para dónde? Espérate, tú ya estás muerto, yo te jalo. Ahí estás. Eso es. Estira tus pies, tus brazos ahí. Ok. Se llama el paso de la muerte. ¿Cómo? Cierra bien los pies para que quepas en la caja. Me dio gusto conocerte, Manolito. Manolo, te voy a decir qué voy a hacer para que no te saques de dónde. Pero te está temblando de verdad. Sí, reíbelo. Malabarismo. Y entonces voy a atravesar encima de ti haciendo malabares, Manolo, aquí. Ok, ok. Aquí. Aquí vas a tener la mejor vista. Ay, sí. De los malabares. No te muevas, Manolo. Ahí voy. Va. No tiembles, Manolo. ¿No? Tranquilo. Puedes cerrar los ojos, Manolo. Es muy peligroso, ¿eh? No, ojos abiertos, Manolo. Ojos abiertos. Siéntelo, siéntelo. Está bien, está bien. Eso. Primero el éxito. Primero el éxito. Perfecto. Eso. Perfecto, Manolito. Y es... ¡Ah! ¡Aplauso! Gracias. Gracias, muchachos. Gracias, van a ver. Oye, un aplauso a los dos. Espera, espera, espera. El ensayo, solamente el ensayo. ¿Cómo? Sí, porque como les dije, soy un malabarista extremo, el único en México. No, ¿cómo ensayo? Te salió súper. Sí, salió súper. Pero el día de hoy lo vamos a hacer de una manera más bonita, más peligrosa. ¿Vas a hacer con otro dedo? Con aparatos diferentes. ¡Ah! 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 Déjame decir una cosa nada más. Para todos, para toda la gente que nos está viendo en casa, para todos los chavos, esto lo hace solamente un profesional. No lo intenten en su casa. Ni ahorita. Ni ahorita, vamos. Me dijeron que eres muy valiente, Manolito. Bueno, eso sí. Aplauso para Manolito. ¡Bravo, Manolo! Oye, me dijeron que eres muy valiente, gracias. Bueno, eso sí. Ni yo me la creo. Manolito, sí le sacaron filo, así que no te vayas a mover. Si te mueves, podría ser tu última movida. ¿Ok? 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 Bueno, para este acto necesito cuidar hasta el más pequeño detalle. Sí, sí, sí. Los brazos. Aquí las manos. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Bien, mamá, bien! Un aplauso a Manolo para que se anive, muchachos. Mira, si quieres... ¡Ay, me sacaron los virales! Te presto una tarjeta. Ven, ahí está. Si se vayan a tocar, es el susto. Ok, Manolito, no te vayas a mover ahora sí, por favor. Sientas lo que sientas, veas lo que veas, no te vayas a mover. Está cañón, ¿eh? Sí, silencio para no distraer, silencio. Silencio en el foro, por favor. Silencio. Que Dios te bendiga, hermano. Ok. A ver si me sale. No, no, le pongan las estroboscópicas. ¿Verdad, María? Ahí voy, no tomas más manos. No olvídate de casa, muchachos. Ok. Lo voy a hacer pasito a pasito. Ahí vamos. ¿Cómo quieres decir? ¡Ay! Cualquier cosa cierra la boca, Manolo. ¡Ay, mamá! ¡Perfecto! ¿Cómo crees? ¡Bien! ¿Manolo, sigues ahí? Sí. Aquí viene lo peligroso, Manolo. ¿Cómo que lo peligroso? Voy para abajo. ¡Ay, no! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡No me pillé, tío! ¡Ya, pues sí! ¡Más abajo! ¡No! 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 ¡No, Manolito! ¡No! ¡Lo hiciste muy bonito! Ahora voy de regreso. ¡Y es! Para que todo el foro te aplauda y en las casas también, Manolito. La última y nos vamos. ¡Ya con eso! No, la última porque lo hiciste muy bonito. ¡Ah! ¡Verdad! ¡No! ¡Hasta el chicle me traje, Manolito! ¡Ah! ¡Aplausos! No, oye, me acabo de dar cuenta de cuánto te quiero. Lo padecí, lo padecí. Sí, me acabo de dar cuenta. No, Max, me estás tan orgulloso desde la vez que me cansaste. Sí, me tienen las manos. ¡Híjole! A mí también. Yo igual, ¿eh? ¿Te rifaste, Manolito? No, eh. Sí, me está así. ¿Todo bien? No, todo muy bien. Oye, Raci, ¿cuánto tiempo de ensayar este acto? Porque este sí está mortal. Llevo presentándolo cinco años. ¿Cinco años? Cinco años, sí, sí, sí. Con grandes estrellas del entretenimiento, ¿eh? Oye, Manolito triunfo. No, empecé ayer, dice. ¡Gracias, Raci! ¡Buenísimo! Al contrario, gracias. ¡Wow! ¡Impresionante! Gracias. Gracias.